Usted A mi pana le gusta a usted A mi también me gustas Es una situación En la que no había estado nunca Es una situación Supremamente delicada Es que por usted Nuestra amistad se ha vuelto nada Que pena con usted la tenemos rodeada Por su belleza la guerra está declarada Es el oso y yo conmigo con él I don't know, la decisión la tiene usted No sienta presión, relájese mamacita Piénselo bien, otim, marín, dedo, pin, huey Con Willy García o New York Day Usted Una baila preocupante, una baila Usted se imagina Como nos tiene con mi parita Sufriendo de noche y día Usted Que me requiera Usted se imagina Como nos tiene con mi parita Sufriendo de noche y día Hola conquista tú Hola conquista yo Ella quiere un man de calle Y la calle soy yo Hola conquista tú Hola conquista yo Móngate tu chavo Ya te dio el teléfono malo Hola conquista tú Hola conquista yo Ella se va conmigo A ella le gusta el vacío Hola conquista tú Hola conquista yo Ahora que bailemos Que ya todo fue una decisión Yo la vi Willy la vio Pusieron reggaeton Y le arrugué el calzo Se sentó Tomó licor Pusieron salsa Y Willy la cobó Con tantas chicas lindas En el salón Él quiere con ella Y con ella quiero yo De un solo tiro Nos mató a los dos Éramos panas Y ahora no Oh tú Ay yo Oh tú Oh yo Oh tú Ay yo Oh tú Oh yo Hola conquista tú Hola conquista yo Ella baila más rica La salsa que el reggaeton Oh tú Hola conquista yo Ella le gusta vivir Linda trajeada con mi noción Hola conquista tú Hola conquista yo No le gusta tu carrito Quiere mi camión Hola conquista yo Tú la paseas por la pala Yo la llevo pa' New York Willy García No coja lucha Que el caballo soy yo Oye Junior James Llévala a mi casa Que el taxi lo pago yo Sé como dijo Era mi patrón Me dejó llorando Y resultó Puro vacilón Puro vacilón Puro vacilón Eh eh Y se nos fueron las luces que bailan Peleando por mujer Peleando por mujer Dos panas Mira como nos paga Burro tiling tiling Y de paleta Nada Burro tiling tiling Y de paleta Nada Luchamos Luchamos La vida cerrada Se fue con Andresito Vi la puerta Que la paga Oye Hasta Willy Boló Willy 8 G 6 exclusive